Y le decíamos, está con nosotros Gaby López, la mejor golfista profesional que tenemos hoy. Pero además hay varias, ¿eh? Hay competencia. Bienvenida primero, gracias por estar aquí. Muchas gracias Alejandra. Gracias Alma por tenerme en el programa, muy contenta de poder compartir esta mañana con ustedes. Padre de compartir también tus logros, de darles difusión, porque las buenas noticias también hay que compartirlas. Y aparte también eres ejemplo tú para muchas niñas que se están también forjando en esto del golf, así como seguramente tú le hiciste desde niña estar viendo a los grandes y soñar, ¿no? Así es. ¿Empezaste a los cuantos años, Gaby? Empecé a jugar golf a los cinco años, cuando mi papá fue el que me introdujo al deporte. Todo empezó como un juego. Yo manejaba el carrito de golf, yo hacía gimnasia, hacía tenis, hacía básquetbol, hacía muchos deportes. Pero al final pues me quise enfocar en uno y básicamente dar el 100% para poder llegar a ser profesional de grande, ya que Lorena Ochoa, cuando yo tenía 13, 14, 15 años, era la número uno del mundo y pues allá fue justamente la que me inspiró a llegar justamente a la LPGA. ¡Ay, qué padre, ¿no? Que además ahora ya como profesional acabas de ganar un torneo. Mira, ahí te vemos emocionadísima recibiendo una ovación muy merecida, además. Con las lágrimas ahí de la gente que le aplaudía, mira, los entrenamientos. Ahí me puse a stockear su Instagram. Pero fíjate, un dato, a los siete años, o sea, te clavaste tanto en el golf, a los siete años tengo por ahí, que hiciste tu primer hoyo en uno, en un torneo. ¡No! ¡A los siete años! ¿De veras? Tenía siete años y en el Club de Golf México tenemos unos hoyos cortitos y justamente estaba jugando la gira infantil juvenil. ¡Mírala! Y mi papá justamente, cuando estaba jugando muy bien, me dice, bueno, te voy a dejar unos hoyos, ahorita regreso. Y cuando regresa me pregunta, ¿qué hiciste? Le dije, no, pues la metí, se dijo a Linguan. Y como que son flashbacks que obviamente desde chiquita le tengo muchísimo amor al deporte. Muy agradecida más que nada con mi familia, que ellos desde que soy niña, pues me seguían para todos lados. Me llevaban a las cinco, seis de la mañana a San Carlos, a Bosque Real, a entrenar, a jugar torneos desde muy chiquita. Y tuvimos que sacrificar viajes, pues no ir a la nieve, que si queremos ir con mi familia, pero todo por los torneos de golf, ¿no? Toda mi familia juega a golf. Entonces, pues compartimos algo muy bonito entre todos. ¡Qué padre, qué padre! Y ahora que estás en las grandes ligas y que te reconocen en todo el mundo, que viajas por todo el mundo para jugar, ¿qué sigue? ¿Qué tienes en la perspectiva? Bueno, pues ahorita, esta es mi segunda victoria en el Tour, la LPGA. Y ahorita, pues este año es un año olímpico, un año pues muy emocionante porque, pues tengo una temporada, pues de muchos torneos muy importantes, como son los torneos Majors, que son los torneos más grandes en todo el mundo, muy bien posicionada. Y bueno, después los Juegos Olímpicos que van a ser a finales de julio, principios de agosto, pues para representar a México, para mí va a ser todo un honor y todo un orgullo. Una experiencia también, estar ahorita concentrada, estar mejorando tu juego. Tienes ya un muy buen ranking ahorita, ¿no? ¿En qué lugar estás? Ahorita, en el mundo estoy la 44 y en la LPGA el año paso acabé la 30. Entonces, ahorita con este gran inicio de año, pues ahorita se puede decir que estoy posicionada a la número 2 en la LPGA. Sí. Pero bueno, queda mucho tiempo, queda mucho año, pero estoy muy contenta porque estoy rodeada de profesionales. O sea, mi entrenador, mi CADI, mi preparador físico, mi psicólogo, todos son gentes muy profesionales. Estoy muy contenta de poder compartir este logro porque al final es un trabajo en equipo, ¿no? No es nada más Gaby estando ahí jugando, sino estoy contenta de poder estar rodeada de gente, pues, muy completa. Ahí te vemos con Lorena Ochoa. Y no sé si estés consciente, Gaby, de que en su momento Lorena Ochoa sembró una semilla en ti y te despertó la ilusión de estar donde estás hoy. Totalmente. Y ahora, esa estafeta la tienes tú. Es lo que le decía. Y la compartes con las otras, Ingrid, con María, con las otras golfistas que están también en gran nivel. Pero tú llevas la bandera. Sí. Bueno, yo la verdad es que estoy súper contenta de poder hacer sueños realidad, ¿no? Desde chiquita yo soñaba con jugar al mismo nivel que Lorena. Ella, poca gente realmente puede asimilar lo que ella hizo. Ganar 27 veces en tan solo 5 o 6 años, pues, no es cosa fácil ahorita que yo... La número 22 del mundo. Sí. Wow. La número, se volvió la número uno del mundo y nos enseñó que, pues, puede hacer cosas posibles, ¿no? Sí. Lo que parece imposible. Y, bueno, pues, ahorita que puedo compartir con ella, pues, ahora esta responsabilidad de poder inspirar a niñas chiquitas, porque yo una vez fui una de ellas, yo iba corriendo tras Lorena, pues, por una bola ortografiada o por... Verla jugar, era tu máximo. Verla jugar, exacto. Y ahorita que yo puedo compartir eso con niñas chiquitas, creo que es una responsabilidad que es lo más bonito que ahorita me da el gol. ¿Y qué te ha dicho ella? Porque el día que tú ganas, que pasamos aquí la nota, este, ella también daba declaraciones que estaba muy contenta y muy orgullosa de ti, que ibas por más. ¿Qué es lo que te dicen corto? Sí. ¿Cómo te motiva? Porque eso debe ser otra cosa que te motiva más, ¿no? Sí, totalmente. Lorena ha sido, pues, un ejemplo muy importante en mi vida. Y ella está en constante comunicación conmigo, me manda mensajes, me marca, me dice, bueno, estoy muy orgullosa de ti, sigue así, estamos desde México echando peteporras. ¿Te da tips? Me da tips, claro que sí. Entonces, estoy muy contenta por poder, pues, compartir eso, ¿no? Que yo tenga a una mentora tan importante en el ámbito golfista del mundo, pues, soy muy afortunada de tener a alguien, una figura que me está guiando poco a poco. Ahora, ¿qué torneos vienen en el calendario del año? Ahorita estoy en México dos semanas más y luego me voy a Asia, me voy a Tailandia, a Singapur. Luego tenemos un evento en China que está todavía por definirse. Ah, claro, por la situación ahorita. Por la situación ahorita. Y luego regreso a México y la gira empieza ya de lleno en Estados Unidos. Empiezan los torneos majors, el US Open, tenemos el KPMG, que es otro torneo major, el A&A. Sí, entonces, está muy emocionante porque tenemos torneos muy importantes en puerta y, pues, esperemos que en agosto. ¿Cuánto tiempo te preparas? ¿Diario? ¿Entrenas? No, bueno, sí, eso nos suelta. Pero para que sepa la gente que no estamos tan involucrados en el golf. Es que, mira, dicen que el golf es más celoso que una mujer. Es muy correcto. Yo que... Lo dejas un día y ya no te quieres. Tú que si juegas golf, tú sabes. Mira, yo debería jugar más, pero no puedo. Pero en las que no jugamos, ¿cuánto tiempo entrenas? Porque para estar en alto rendimiento, para estar en el nivel que tú estás, debes estar dedicada al 100%. Sí, totalmente. Pues yo entreno alrededor de ocho horas diarias. Es como un trabajo. Sí, como un trabajo. Bueno, yo no lo llamo trabajo, nomás es una pasión, pero sí, trabajo. Yo practico ocho horas diarias, más el gimnasio, practico de martes a domingo con mi profesor Horacio Morales en el Club de Golf Chapultepec. También en el Club de Golf México estoy muy bien, pues muy bien querida ahí. Y estoy muy afortunada de poder tener, tipo, una área de profesionalismo a mi alrededor que nada más me impulsa a hacer las cosas chiquitas bien. Pero sí, me levanto todos los días a entrenar y me encanta. De verdad que verte crecer y verte ir un poquito mejor que el año pasado, que hace dos años, creo que es lo más padre. Es el impulso. Exacto, es mi motivación más grande, ¿no? Poder ver que hasta dónde puedo llegar yo. Y una cosa que mucha gente que no juega a golf no lo entiende es que, por supuesto, requiere técnica y una gran dedicación y todo, pero acá. Sí, la concentración. La preparación psicológica y la concentración. El dominio mental. Son fundamentales. Sí, o sea, está la parte técnica, la parte nutricional, la parte física, pero también está la parte mental y emocional, que es justamente que ya llega a un punto donde en el tour todas juegan muy bien, todas le pegan muy bien la pelota, todas le pegan duro, pero es quien mantiene esa calma, esa paz, esa serenidad en momentos de presión. ¿No? ¿Quién puede tomar de eso? Pues, ¿cómo lo hiciste tú en muerte súbita? Sí, 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 te vimos en ese último pod. Sí, sí, sí. Sigue así, sigue así, Gaby. Muchas gracias. Felicidades por tantas satisfacciones que nos has dado y las que nos darás, seguramente. Sin duda, sin duda. Estaremos en constante comunicación contigo para irte siguiendo en la huella. Y espero que vengas otras veces cuando pueda. Claro que sí, que sea ahora una tradición. Órale, muchas gracias, Gaby. Gaby López, Gaby López, de verdad, de lo mejor del mundo femenino que tenemos. Gracias.